Mapuchito Noticias crece día a día, es gracias a tu aporte. Suscribite a Mapuchito Noticias, dale click a la campanita. Muy bien, seguimos haciendo Mapuchito Noticias, nos vamos a ir a la localidad de Lamar, que esto es la provincia de Río Negro, vamos a conversar con María, que es la mamá de Ámbar, una nena con problemas oncológicos y que se va a Neuquén, a un lugar que se llama San Lucas, y que lamentablemente su quimio ha sido suspendida. María, buenas noches, gracias por atenderme. Hola, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, cuéntanos un poco qué es lo que está pasando. Bueno, yo te cuento. Ámbar tiene un tumor, hace dos años que estamos en la lucha, lo más bravo lo hicimos en Buenos Aires, en el Barranján, como le llaman lo más grueso allá. Ahora, nos trasladaron de acá, acá a Neuquén, hicimos el traslado, para que Ámbar siga con su mantenimiento oncológico. Primero nos mandaron al hospital Castro Rendón, ahí Ámbar no pudo ser recibida porque, bueno, tenían problema que salud no pagaba, entonces no querían hacerse cargo de otro nenito de Río Negro. Pero, como yo tenía convenio con San Lucas, nos trasladaron a San Lucas, donde ahí veníamos bien, haciendo la quimio todos los lunes, porque nosotros viajamos todos los lunes a hacer quimio con Ámbar. El día lunes pasado, nos avisa la oncóloga, el día viernes, que el día lunes no viajemos, porque no habían llegado a un acuerdo con el convenio con San Lucas, no habían pagado los de salud, así que quedaban suspendidas todas las quimios, no solamente de mi hija, sino de todos los nenitos de Río Negro, que se hacen atender ahí en San Lucas. ¿Usted tiene más o menos el número de la cantidad de niñitos que van? No, no, no. Pero no soy la única, porque hay muchas localidades que están pasando por los chiquitos de distintas localidades que están pasando, y son atendidos ahí en San Lucas, como en Castro Rendón también. Claro. ¿Y la gente de San Lucas, qué le dice? ¿Que hasta que no paguen no hay quimio? ¿Sería más o menos así? Exacto, sería así. Hasta que no arreglen el convenio, no nos pueden hacer las quimio ni ningún tratamiento de los chiquitos. Pero estamos hablando de un problema serio de salud, no estamos hablando de cambiar pañales o algo mucho más leve. Exacto. Lamentablemente los chicos que están pasando por esta enfermedad no tienen el mismo tiempo que tienen ellos. Seguro. En la pelea que tenemos día a día como papás nosotros, que estamos con los chicos día a día peleando esta enfermedad, que se ha llevado muchísimos chiquitos, porque yo lo he vivido en Buenos Aires, que hay muchos chicos que lamentablemente quedan a la mitad de la pelea, y eso es muy fuerte para vivirlo y para esos padres que quedan sin sus hijos. ¿Cómo es? Yo estoy casi en el final del tratamiento de ámbar, pero no quiere decir que no tenga que seguir, porque yo tengo hasta que ella sea mayor de edad, y con los tratamientos y todo eso, hacer estudios y esas cosas, tenemos que seguir nosotros con ella. Pero bueno, hoy AMBA necesita la quimio, que no la pueden dar. ¿Por qué? Porque yo dependo de salud, porque no tengo brazitear. Seguro. Pero además de eso, digamos que esto es el día a día, es una pelea cotidiana. Exacto, exacto. ¿Sabemos que tienen el respaldo de la Fundación Añar? Sí, yo tengo el respaldo de la Fundación Añar, que es hacer... Nunca me había pasado esto, así que, ¿cómo se llama? Ellos no han apoyado mucho en este sentido, no han ayudado como para ver si tiene solución. Seguro. Y usted... Que calculo y hay que tener fe que van a llegar a tener solución enseguida. Ojalá que sí. Le decía, ¿ustedes han tenido algún tipo de contacto con la Autoridad de Salud? ¿Lo han intentado al menos? No, no, no. No, más allá que con el Hospital de la Marque, que yo llevo todos los papeles, y ellos me hacen las autorizaciones para los turnos que me dan, es lo único que tengo contacto como para decir salud con Viedma, y eso no. Y acá en la localidad de la Marque con el hospital, que hay acá. Que son ellos los que se encargan de hacerme todos los papeleríos para que hacer, por ejemplo, los turnos y esas cosas para que AMBAR pueda ir a hacer la quimio. Seguro. Bueno, vamos a intentar hablar con el Ministro de Salud, a ver si nos puede dar alguna precisión de cuándo van a pagar para que pueda AMBAR recuperar nada más y nada menos que esta actividad que, a ver, va con su vida, no es un chiste esto, ¿no? Exacto. No solamente con AMBAR, porque hay un montón de chiquitos, así que no solamente con ella. Seguro. Bueno, le agradezco que me haya atendido y lo que necesita a disposición. Muchísimas gracias a ustedes y, bueno, ojalá tengamos pronta solución para esto. Ojalá que sí. Que tenga una buena noche y que pronto salga la respuesta que la están necesitando. Ojalá. Muchísimas gracias y saludos. A usted que esté muy bien. Bueno, así conversábamos con la mamá de AMBAR, que tiene este problema, está así en Neuquén, y vamos a ver si podemos conversar con el Ministro José Luis Esgay para tratar de saber por lo menos cuándo se va a firmar este convenio. Metalúrgica SaoCore. Somos fabricantes de cortinas metálicas, de aluminio y acero inyectado, automatización de portones, cortinas estándar, blindadas, microperforadas, acero inoxidable, galvanizadas, ventas de motores y repuestos, con un servicio post-venta y todo asesoramiento personalizado. Comunicate al 2920 15 30 80 27 o encontrarnos en Facebook como SaoCore o en nuestro local, Antártida Argentina 3396, San Antonio Oeste, Río Negro. Porque lo más importante es lo que hay detrás de la cortina. Bicicletaría Marcelo. Amplia variedad de bicicletas, los mejores precios, todo en accesorios. Además, mantenemos y reparamos tu bicicleta con atención personalizada. Te asesoramos porque somos ciclistas igual que vos. Visitanos sin compromiso en 7 de marzo 176 de Patagones o en caseros 1314 de Viedma. Bicicletaría Marcelo. Cementos del Valle. Precio, caridad, sin competencia. Llama al 2920 47 66 81 al 52 15 32 Parque Industrial Carmen de Patagones. La Luisita, fábrica de pastas artesanales. Tenemos las pastas tradicionales, pero también innovamos con nuevas pastas y sabores. La Luisita, a la vanguardia. Desde la comarca para la región. 25 de mayo 455 Viedma. Mini Mercado Raíces. Carnicería, verdulería, almacén, kiosco. Abierto todos los días. Colón y Lorenzo Martínez. Patagones.